Fue así como intenté triunfar en la vida mamacita Pero lo perdí todo Te perdí a ti Perdí a su mamá Su mamá se conquistó un gringolandio de por allá, de ese lado Un piloto Al poco tiempo Me enteré que se casaron Ahora me entero De que se le varó el avión Que la llevaba hacia el cielo mamacita De que se le varó el avión De que se le varó el avión No lo puedo creer De que se le varó el avión que te llevaba hacia el cielo Que hay de las promesas De que se le varó el avión que dijo tener para ti un mundo entero De que te irías con él Para realizar tus sueños